Te regreso a la Argentina, ¿cómo estará el tiempo? Está Nadia, por suerte, para decirnos. Lindísimo, casi nada de nubes en todo el territorio del país. Para hoy solamente extremos sur alguna precipitación. En la zona de Bahía Blanca también, y en el Valle del Río Negro. En la ciudad de Buenos Aires, 29 la máxima, nos vamos al extendido que está prometiendo ascenso de temperatura con algo de nubosidad, no mucho. Eso sí, el domingo llegamos, sí, con 34, tiempo inestable. Vamos a ver la costa atlántica, que está lindísimo hoy, 29 la máxima, viernes 29, sábado 32. Qué linda que está la costa. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias Nadia. Yo me pongo contento por los que están en la costa, la verdad, me preocupa más el pronóstico en la costa que acá. No te angusties, sale tranquilo. No, no, tranquilo, gracias. Nos despedimos. Que la pasen bien hasta mañana. Gracias.